Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, lunes 4 de julio, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Van casi 100 atenciones prehospitalarias por carnaval. Reporta PC hasta el momento, saldo blanco en lo que va de las fiestas. Paseos de carros alegóricos destacan con lentitud y atrasos durante el fin de semana. Rescatan a 50 migrantes de Haití, Puerto Rico y Brasil que fueron abandonados en un autobús en Yanga. Y se prevén lluvias para Veracruz en los próximos días. Está usted bien informado para empezar el día. Veracruz.